Hola, bienvenidos. Soy Jaime Sarabia Dilo y en este día vamos a cocinar y preparar un rico plato, y más que plato, la verdad, es una tradición del campo chileno. Vamos a hacer un chancho en piedra. El chancho en piedra es una típica receta chilena. Su origen es de la región del Maule, específicamente en la ciudad de Talca. Ahí, a un costado del río Claro, yo recuerdo en aquellos años de universidad que estaban las viejas cochinas con unas tremendas sopaipillas, con un hoyo al medio, sopaipillas blancas, sin ni una pizca de zapallo, y el chancho en piedra en un mortero gigante de piedra, por supuesto. Un manjar. El chancho en piedra no es una salsa ni una ensalada, sino más bien un compañero habitual del pan amasado, de la sopaipilla sureña, de unos porotos granados, de una cazuela, un rico charquicán, tal vez. Junto a una rica copa de vino, es un tentempié estimulante que quema y activa el paladar y que nos prepara para un segundo plato o el plato de fondo. Los ingredientes de esta receta son súper sencillos y generalmente tienden a confundirse con el pedre, pero esto es chancho en piedra. Es una receta, a diferencia del pedre, que tiene más elaboración, es un poco más compleja y por esa razón tal vez no la encontramos comúnmente en los restaurantes. Pero aquí, en Cocina C, nosotros vamos a descubrir sus secretos. Los ingredientes son... Cilantro fresco, un poco de jugo de limón, también obviamente fresco, unos granos de pimienta negra entera, ají verde, por supuesto, tomates y un cuarto de cebolla y un par de dientes de ajo. Para sazonar nuestro chancho en piedra, elegí esta sal rosada del Himalaya, un emprendimiento de Carol con su marca sal rosa y que les voy a mostrar una sal fina, que es la misma, una sal de grano medio y esta que es más gruesa, cristales bien grandes. Elegí para esta oportunidad un grano medio porque me va a permitir chancar en el mortero todos estos ingredientes y esta sal me va a servir, mejor dicho, de medio abrasivo para poder hacer mejor esta mezcla. Así que con todos estos ingredientes los vamos a ir agregando al mortero una vez que los vayamos preparando. Voy a ocupar, yo creo que medio tomate, un poquito menos, este tomate amarillo que está bien jugoso, bien bonito y lo voy a cortar, yo creo que un cuarto para hacer una buena porción, porque lo vamos a acompañar con el tomate morado. Aquí vamos a ocupar este, miren el color de este tomate, así que vamos a hacer una mezcla de colores. Voy a usar solo un diente de ajo, lo vamos a abrir aquí. Sacamos toda la piel, dejamos por acá, ahí tenemos el ajo. Voy a usar un ají grande, quiero que pique, así que le vamos a quitar las semillas para darle una mejor terminación. Huele bien, se nota el picante de este ají, así que vamos a ver que nos quede fantástico este chancho en pedras. Lo vamos a picar un poco, eso nos va a facilitar después el triturado. Y aquí voy a usar un poco de cebolla, la vamos a cortar de esta forma. Y esta cebolla yo le voy a hacer un tratamiento especial porque la vamos a dejar en agua. Le agregamos azúcar, esto va a permitir que la cebolla se suavice. Lo ideal es que cambiemos esta agua tres a cuatro veces, de manera tal de poder ir enjuagando esta cebolla y extrayendo todo este sabor que pudiera ser un poco fuerte y pudiera tal vez invadir nuestra preparación final. Yo tengo una ya preparada, así que esta la voy a dejar por acá. Con todos estos ingredientes nos vamos a ir al mortero y vamos a ir terminando este rico plato. Vamos a ir incorporando todos nuestros ingredientes al mortero, vamos a partir con la pimienta, vamos a echar algunos poquitos granos. Y aquí esta preciosa sal rosada de nuestra amiga Carol y de su emprendimiento sal rosa. Sal rosada del Himalaya que se ve espectacular. Voy a agregar un poquito de cebolla, el ajo que va ahí entre medio, el ají, por acá está el otro poquito de ajo y los tomates. Con esto vamos a ir machacando hasta lograr obtener una pasta. Nuestro chancho en piedra está prácticamente listo, nos falta agregar unas hojitas de cilantro. Yo prefiero usar las hojas enteras. Un poquito de jugo de limón. Recuerden que sal ya le habíamos incorporado. Un chorrito solamente, esto va a realzar todos los sabores. Revolvemos. Y estamos casi a punto de servir. Un chorrito solamente de aceite que le torgue brillo. Y lo vamos a servir en un morterito más chico que tengo yo por acá. Se pueden apreciar los trozos de ají, trocitos también de tomate. Esa es la textura que buscamos. Es una preparación bien rústica, muy sabrosa, muy perfumada. Yo creo que por ahí estamos. Y lo vamos a presentar aquí en este plato. Le vamos a poner un poquito de, un trocito de limón aquí para acompañarlo solamente a modo decorativo. Por aquí arriba. Y yo hice unos chips de plátano verde, que es este plátano. Lo corté con una mandolina y lo freí. Y me quedaron de esta forma para acompañar y abrir el apetito con este lindo chancho en piedra. Veren qué preciosura. Qué magnífica presentación, qué lindo se ve. Vamos a girar. Yo, claro, voy a hacer el raspado de la olla por acá y lo vamos a degustar. Ahí con un buen poco de cilantro y estos chips de plátano verde frito. Un buen cabernet de soviñón. Y aquí está. Muy simple, un poco trabajoso. Pero una delicia. Con este delicioso chancho en piedra, esta copa de vino, un cabernet soviñón, vamos despidiendo el capítulo de hoy. Y agradeciendo también a Carol con su emprendimiento Sal Rosa, Sal Rosada del Himalaya, que le puso ese toque gourmet a nuestra preparación. Soy Jaime Sarabedilo. Este fue un nuevo capítulo de Cocina C. Nos vemos. ¡Gracias!